¿Es servir y proteger? Fernando Quintero salda parte de la deuda de Bruno. ¿Es servir y proteger? Avance del capítulo 892 para el lunes día 7 de febrero. A Bruno no le queda otra que aceptar el trato de Quintero. El joven deberá espiar en la mensajería para el empresario, quien ha saldado parte de su deuda con Celso. No obstante, el joven le confiesa que el dinero que se jugó en la timba lo robó de la mensajería de Eva Velasco. Más tarde, el empresario le comenta a Jana las nuevas noticias sobre Bruno. Está dispuesto a darle el dinero que le robó a Eva para que lo reponga en la mensajería, pues, en cuanto Eva se dé cuenta del robo lo echará del negocio y perderán su oportunidad de seguir sus pasos. Paula y Carlos tratan de sacar información a Juan Carlos y a Milagros, la pareja que tras molestar a Daniela en la parra, fueron pillados en plena discusión violenta en la plaza. Por su parte, Lara, que se acaba de reincorporar al trabajo, revisa el historial de antecedentes de la pareja. Lara descubre que efectivamente, el hombre tiene denuncias por maltrato, aunque su pareja sigue negándolo. Mientras Juan Carlos está detenido, Milagros intenta zafarse de la policía y acaba empujando a Lara. Lidia y Néstor creen que interrogando a la hija del matrimonio que intentó acoger a Lucas Infante, pueden obtener una información relevante para el caso. Sin embargo, la chica no les da mucha información sobre él, pero Lidia cree que les oculta algo y la aborda en la parra. Lidia y Néstor creen que las vacunas se encuentran. Gracias por ver el video.